Vina duce, correle duce, cante jove divanisi Caler daray porro basi, golae por be, por mer basi Caler daray, caler daray porro basi, golae por be, por mer basi Caler daray, caler daray porro basi, golae por be, por mer basi Caler daray, caler daray, caler daray porro basi, golae por be, por mer basi Caler daray porro basi, golae porrагi, golae porro basi, golae porro basi, golae porro basi, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!